Mi mamá está feliz y se siente segura porque le regalé un sistema de ISO Solar, las placas más potentes, microinversores y batería Tesla. Siéntete seguro tú también, desde 139 mensuales. Haz el switch a Energía Segura con ISO Solar. Salud, salud a Alexis ahí de allá de Junco, de las piedras. No, pero es que saltó esas áreas de él, ese nene, de las piedras que se cuide. Sé que allí se fue a apagón y tiene las placas solar y está espectacular. Así que saludito allá. Que tome la medicina, que se beba la lechita, que se alimente. Dice que se está portando mal, que está saliendo el cuarto, pero que entre nuevamente. Dale, ya está, ready. Tatín, vamos para los saludos. Solamente tienes 30 segundos. Mi amiguito aquí. ¿De dónde tú eres? De Puerto Rico. Un aplauso, es de Puerto Rico. ¡Eso es! PR. Y esta es de Puerto Rico también. ¿Y ustedes de dónde son? Ah, es de San Juan. De San Juan también. ¿Y en qué pueblo también, San Juan? No, en Puerto Rico. En Puerto Rico. ¡Oh, sí! En Puerto Rico. Perfecto, lo tenemos. Tatín, tienes 30 segundos. ¡Ya! Emma Rivera, Ator Rey, Rafael Yaili Osvaldo del Brey, Fabiola Rolón, Mara Feliciano, Craig Westen, Daniela Agosto, Damari Agosto, Edia Que Te Mejore, en Ferretería Berrío a los Muchachos. Nereida Díaz, en sus 70 años, Nereida Díaz, Biggie Rosa, en sus 61 años, y mi amigo Armandito, cariño Armando, Berrío, en Sidra, equipo Marismilla, 20-20 de Dorado, de parte de Jiji. ¡Eso! ¡Para pelea, oye! ¡Salud! Mira, Jiji, pero lo que es que Jiji quiere coger los saludos, quiere coger los saludos. Jiji, que no puede, tiene que ser... ¡Vamos a una pausa, regresamos en breve! ¡Puerto Rico gana! ¡No, pero no pelees, no pelees! ¡Este es Bayamón de Bayamón!